Primera parte. Capítulo 7. El muchacho era más molesto de lo que estaba dispuesto a tolerar. Lo único que quería era sacarle de la oficina para poder llamar por teléfono. Eran las cuatro y media, y calculando la diferencia de horas en ese momento debían ser, a ver, las tres y media, dos y media, una y media, en California. A lo mejor no estaba a esa hora en casa de su hermana. A lo mejor había salido a almorzar con alguna otra persona. ¿Con quién? Se preguntó. ¿Y a dónde? Ese era el motivo que le hacía dedicar tanto tiempo al muchacho, porque estaba deseando llamar. No debe permitirse que los problemas particulares de uno interfieran con nuestro trabajo. Había que confinarlos a la casa, allí era donde les correspondía estar. Si algún problema nos obliga a hacer algo con gran apuro, pues entonces uno debe esforzarse en tomarlo con calma y hacerlo con sumo cuidado. Parecía que en este caso especial esa regla estuviera por dar resultados beneficiosos. El muchacho no quería decir su nombre, y la única razón por la que una persona se niega a dar su nombre es porque tiene algo que ocultar y tiene miedo de que le localicen en las listas de fugitivos. A los mejor no se trataba simplemente de un muchacho que no quiere obedecer. Bueno, lo tomaría con calma y lo averiguaría. Se sentó en un extremo de su escritorio, frente al muchacho instalado en el banco, y encendió un cigarrillo pausadamente. ¿Quieres uno? Le preguntó. No fumo. Teasle asintió con la cabeza y dio una larga calada a su cigarrillo. ¿Qué te pareces y empezamos otra vez? ¿Cómo te llamas? No es asunto suyo. Santo cielo, pensó Teasle. Y a pesar de sí mismo se apartó del escritorio y dio unos pasos hacia el muchacho. Con calma, se dijo para sus adentros. Tú no puedes haber dicho semejante cosa. No puedo dar crédito a mis oídos. Pues me oyó muy bien. Mi nombre es asunto mío. Usted no me ha dado ninguna razón para que también tenga que ser asunto suyo. Estás hablando con el jefe de policía. Esa no es razón suficiente. Es una de las mejores razones del mundo, dijo, e hizo una pausa para esperar que se pasara el ardor que le abrasaba la cara. Ten calma, dame tu billetera. No tengo billetera. Dame tus documentos. No los llevo conmigo. Ni el carnet de conducir, ni la tarjeta de la seguridad social, ni la del servicio militar, ni la partida de nacimiento, ni... Así es, le interrumpió el muchacho. No trates de engañarme. Dame tu documento de identidad. El muchacho ni siquiera se molestaba en mirarle en ese momento. Observaba el armero y señalaba una medalla que estaba sobre la repisa en la que se alineaban los trofeos de tiro. La cruz por servicios distinguidos. Les dio bien duro en Corea, ¿verdad? Está bien dijo Teasle, de pie. Era la segunda medalla en importancia, superior a la estrella de bronce, la estrella de plata, el corazón de púrpura, la medalla por sobresaliente acción en vuelos, y la medalla por servicios distinguidos. La única superior a ella era la medalla de honor del congreso. Para el primer sargento del Cuerpo de Infantes de Marina, Wilfred Logan Teasle. Por notable y valiente dirección frente a un abrumador fuego enemigo, decía en su mención. Batalla de los pantanos del Incho y Sin. 6 de diciembre de 1950. Eso sucedió cuando él tenía 20 años, y no pensaba tolerar que un meque trefe que no aparentaba más edad que esa se burlara de ello. De pie. Estoy harto de decirte todo, dos veces. De pie y vacía tus bolsillos. El muchacho se encogió de hombros y se tomó un buen tiempo en obedecer. Revisó uno tras otro los bolsillos de sus pantalones, dándolos vuelta hacia afuera, pero no contenían nada. No vaciaste los bolsillos de tu chaqueta dijo Teasle. Tiene toda la razón del mundo. Cuando procedió a hacerlo, sacó de ellos dos dólares con 23 centavos y una caja de cerillas. ¿De qué te sirven las cerillas? Preguntó Teasle. Me dijiste que no fumabas. Me hacen falta para encender el fuego y poder cocinar. Pero no tienes trabajo ni dinero. ¿De dónde consigues comida para cocinar? ¿Qué pretende que le conteste? ¿Que la robó? Teasle dirigió una mirada al saco de dormir del muchacho que estaba apoyado contra el banco, y sospechó que dentro de él estarían guardados los documentos de identidad. Lo desató y lo desenrolló sobre el piso. Había una camisa limpia y un cepillo de dientes. Cuando comenzó a palpar la camisa, el muchacho le dijo. Eh, me ha costado mucho trabajo planchar la camisa. Trate de no arrugarla. Teasle sintió súbitamente que ya estaba harto. Apretó un botón del conmutador que había sobre su escritorio. Shingletón, tú viste bien al muchacho cuando entró. Quiero que transmitas una descripción suya por la radio dirigida a la policía del estado. Diles que quisiera una identificación lo más pronto posible. Fíjate mientras tanto si coincide con alguna descripción que figure en nuestros registros. No tiene trabajo ni dinero, pero parece bien alimentado. Quiero saber por qué. De modo que está dispuesto a seguir adelante con este asunto, dijo el muchacho. Estás equivocado. Yo no soy el que ha decidido seguir adelante.